Yo te adoro, Señor, con todo, todo el día te alamaré Es tu corazón y tu nombre signo Haz mi corazón Yo te adoro, con todo, mi amor, Señor Yo te adoro, Señor, con todo, yo con salmos te alamaré Yo te adoro, Señor, con todo, todo el día te alamaré Levanta tu voz, eres tu glorioso Y tu nombre signo Haz mi corazón Y yo te adoro, con todo, dile, dile al Señor Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo grito Yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo Yo confío en ti Yo te amo En la roca, Jesús Yo te adoro, Señor, con todo, yo con salmos te alamaré Yo te amo, Señor, con todo, todo el día te alamaré Dios Pues tú lo beso Y tu nombre signo Haz mi corazón Y yo te adoro, con todo, mi corazón ¿Alguien está listo para contestar? ¿Alguien está listo? Aquí, con tus pies Cristo vive 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 Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él Resucitó al tercer día Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él Resucitó al tercer día ¿Alguien diga lo fuerte? Cristo vive Cristo vive Que lo escuche en Perú Cristo vive 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 Conmigo Mi salvador no está muerto No Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él Pues Él Resucitó al tercer día Mi salvador no está muerto 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 No está muerto Está muerto Lo escuche en Perú Por successes que lo escuche en Perú Esté muerto Compracen al tercer día No está muerto 1, 2, 1, 2, 3 Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies La tengo Si la tengo Alguien diga La tengo Yes, I got it I got it I don't know why But I got it La unción está sobre mi Gloria, gloria Yeah, yeah La tengo Alguien diga La tengo La tengo La tengo La unción está sobre ti Gloria, gloria La tengo Ahora dice Suerte Hay un verso que no puede parar Hay un verso que no No puedo Hay un verso que no No puedo parar Hay un verso que no No puedo Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que saltan Para vivir Para vivir Yeah, yeah Hay un verso que no puedo parar No puedo parar No Hay un verso que no puedo parar No puedo parar Hay un verso que no Alguien diga Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ya saltan para vivir Danza y calesión Y danza tu creador Danza y calesión Pero danza tu creador Pero danza y calesión Y danza y calesión Y danza y calesión Porque el reina El vive El reina El vive El vive El reina El vive Vamos, la última vez Y danza y calesión ¿A quién? ¿A quién escucha? Alguien lo cree Le mando tu mejor aplauso Al rey de gloria Tu mejor aplauso